Amigos, el año 2019 acaba de concluir. Fue el año en que la lucha del pueblo boliviano en las calles logró la expulsión de Evo Morales y su alta cúpula del poder. Sin duda, esta fue una gran victoria popular. Si se acuerdan, en reiteradas veces se los dije que la única manera de sacar a Evo Morales del poder iba a hacer con la lucha en las calles. No por las buenas, sino por las malas. Y tal cual fue así. Evo Morales terminó escapando como un vulgar delincuente y cobarde. Para los masistas solo había sido discurso su famosa consigna patria o muerte, porque terminaron escapando, escondiéndose en embajadas y otros saltaron como las ratas del barco que se hunde. Ahora, si bien esta lucha del pueblo boliviano ha logrado tumbar una tiranía corrupta y abusiva cuya expresión era Evo Morales, pues esta lucha aún no ha terminado, porque seguimos viendo que el viejo sistema político y corrupto está intacto. Los actores políticos que aparecen tras esta lucha demuestran ser más de lo mismo. Politiqueros oportunistas, sin principios, sin un programa político, no tienen visión de país ni de sociedad. Con ASCO hemos escuchado y visto cómo pactan sus alianzas en base a prebendas de dinero, control de aduanas, cuoteo de cargos en el gobierno, viejas prácticas de políticos mañudos que solo quieren encumbrarse en el poder a nombre de la lucha del pueblo boliviano. Si bien en las próximas elecciones ya no estará presente el decadente Evo Morales, pero aquello no significa que yo tenga que despertar ilusiones de que aquí en adelante vamos a tener el país de las maravillas. Por cómo se ha ido dando la situación en el país, las próximas elecciones de este 2020 será una competencia solo entre los masistas mafiosos, la vieja partidocracia de los mesas y los oportunistas de la alianza pestilente del MNS-ADN Camacho Pumari. Todos estos políticos que ya conocemos sus antecedentes nefastos. El gobierno transitorio de Áñez ha pactado con los masistas que primero la sigla del MAS se mantiene pese al fraude que han perpetrado y segundo que en las elecciones solo podrán participar los viejos partidos políticos y sus siglas. Es decir que no hay posibilidad de la creación de nuevas alternativas políticas. Si un ciudadano quiere candidatear no tiene posibilidad si es que no se junta con los viejos partidos. O sea, es puro discurso las verboseas de juventud, renovación, etc. En síntesis, el viejo régimen político en decadencia de masistas mafiosos y vieja partidocracia han pactado unas elecciones a su medida. Gane quien gane, tendremos más de lo mismo el próximo periodo. Creo yo, amigos, más que hacernos ilusiones con candidatos o nombres, es seguir fortaleciendo nuestra conciencia de lucha. Está demostrado que cuando el pueblo unido toma las calles no hay gobierno que nos aguante, por muy poderoso que sea. Lo hemos demostrado el año 2003 y lo hemos vuelto a demostrar el año 2019 que ha pasado. Quienes hemos estado en esta trinchera de lucha, desde nuestra posición independiente, seguiremos firmes en nuestro puesto de combate y lucha, sin vendernos ni cosompernos ante quienes asuman el poder. Finalmente, amigos, quiero volver a compartir con ustedes un pronunciamiento que hicimos conjuntamente con mis compañeros de lucha antes de la inminente caída de Evo Morales, proponiendo cuál debe ser la agenda del pueblo boliviano frente al nuevo gobierno que asuma en Bolivia. A través del presente video queremos dirigirnos al pueblo boliviano. Los que estamos acá somos exdirigentes universitarios, profesionales, gente del pueblo que a lo largo de estos 14 años que el MAS ha estado en el poder, en distintos momentos hemos dado todo de nuestra parte para combatir y luchar contra este gobierno abusivo, corrupto, vendepatria y que, ante la lucha, finalmente, tras 14 años del pueblo boliviano, es inminente la caída de Evo Morales y su tropa del poder. Sin embargo, creemos pertinente manifestarnos ante el pueblo boliviano que, después de esta lucha y tras la caída de Evo Morales, no le podemos entregar el poder a cualquier vivirio oportunista o partidos políticos que ya conocemos, ofrecen de todo al pueblo, llegan al poder y después simplemente utilizan el poder para el enriquecimiento personal, familiar y partidario. No podemos volver a cometer aquel error. Como gente que ha luchado a lo largo de estos años contra el masismo corrupto, queremos plantearles al pueblo boliviano el siguiente manifiesto que hemos escrito y me voy a permitir dar lectura a nombre de todos mis compañeros, de estos hombres y mujeres que ven a mis espaldas que han ido combatiendo contra el gobierno corrupto a lo largo de estos 14 años. Manifiesto. Agenda del pueblo boliviano frente a la caída inminente de Evo Morales y el masismo corrupto. Hoy toda Bolivia está unida para expulsar a Evo Morales del poder y a toda su pandilla masista. Con la caída de Evo se cierra un ciclo político marcado por la corrupción, el despilfazgo, el abuso de poder y la entrega de nuestros bosques como la chiquitanía y nuestros recursos naturales a los intereses agroempresariales y transnacionales. Frente a esta situación, la oligarquía agroindustrial ha pegado un viraje total en su apoyo a Evo Morales y se ha propuesto directamente tomar el poder sin intermediarios, bajo la consigna ni Evo ni Mesa. Los bolivianos no podemos darle cheque en blanco a cualquier partido político o caudillo que tome el poder. Nuestra posición es que el pueblo movilizado en cada punto de bloqueo, en cada cabildo, discutamos una agenda política que defina hacia dónde debe avanzar Bolivia después de Evo. Planteamos los siguientes puntos para la agenda política de los movilizados y tareas obligadas que debe cumplir el próximo gobierno. Punto 1. Defensa inclaudicable del medio ambiente. Declaratoria de intangibilidad e inviolabilidad de todos los bosques y reservas naturales como Chiquitanía, Tifnis, Tariquía, etc. Respeto a los pueblos indígenas. Punto 2. Recuperación de los recursos naturales. Litio, hidrocarburos, minería, agua y tierras en el marco de una estrategia nacional de industrialización sostenible para generar empleo y bienestar para los bolivianos. Protección de la producción nacional frente a la libre importación de productos y mercancías chinas. Punto 3. Incremento salarial y jubilación con el 100% del salario para los policías, maestros, obreros y profesionales. Punto 4. Reestructuración de la burocracia estatal como las entidades públicas a partir de la meritocracia y la capacidad y al mismo tiempo garantizar educación universal y gratuita a todos los sectores populares de la ciudad boliviana. Punto 5. Verdadero servicio de salud universal y gratuito para todos los sectores de la población boliviana. Punto 6. Tecnificación y fortalecimiento de la producción campesina. Solo esta agenda garantizará que esta histórica rebelión popular no termine siendo para beneficio de partidos políticos y élites privilegiadas de siempre. Ese es el manifiesto que hemos escrito para de alguna manera plantearles a la población boliviana que hoy está luchando y que Evo Morales todo indica va a ser desrumbado tras 14 años de haber engañado y embaucado al pueblo boliviano diciendo ser gobierno indígena popular cuando en los hechos ha demostrado ser absolutamente lo contrario. Ustedes son testigos, amigos, de que en todas esas luchas que hemos encarado frente a este gobierno año tras año, desde estando incluso desde secundaria, pasando por la dirigencia universitaria y hoy como profesionales seguimos dando el cuero. Tenemos incluso compañeros que han quedado con secuelas. El caso John Copaga cuando nos querían incluso de forma criminal asesinarnos a muchos de nosotros y Evo Morales sin duda debe pagar por todo el daño que ha hecho. Y seguramente esos detalles también lo veremos más adelante. Finalmente queremos informarles que en minutos más todos estos compañeros estamos partiendo en una caravana de avanzada hacia la ciudad de La Paz a continuar la lucha y a darle pues la estocada final junto a todos los compañeros que se están trasladando a La Paz para que Evo Morales sea expulsado del palacio. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.